Como pueden ver, en Guaracobis hay mucho arriba. ¿Te gusta Milton? Mira la vaquita. ¿Qué pasó, Kingo? Íbamos a jugar básquet, ¿y qué pasó? Ok, anoche estábamos jugando baloncesto. Como a las 1 de la mañana. Como a las 2, 1 y la mañana. Y la bola se nos ponemos para acá. ¿Y ahora queremos jugar básquet? Hay que buscarlo. Pero hay que buscarlo, hay que hacer la misión ahora, ¿viste? Hay que bajar para allá. Forma la pata. Yo meto la mano donde no es. Mira eso, mira eso, está lleno de puya. Esto viene agarrado. Ya va a ir agarrando a la narca. Sí, porque de ahí es donde es. Llegó Guasconi. ¡Uey! Y quiero que sepa que donde caben 3, caben 4. Piénsalo, piénsalo, piénsalo bien, Néstor. Ay, tan cómodo que estaba. Ay, cabrón. Esto de agua, llenale esto. ¡Ay, Néstor! ¿Qué, yo, bro? Yo era el único que estaba. Pepi, tú metiste el pilo, doblabaste. Puede que se salió de aquí, mira. Sí, sí, tú eres mecánico ahora. ¡Cacho, vámonos! ¡Ah! Sí, papá, eso. ¡Fight! Jampi, toda esta semana lleva bien luces, hijo. Y como que yo no puedo con eso, ni Néstor tampoco, ni Pablito tampoco. Así que este es el carro de Jampi. Y estos son los huechitos y las sopas Campbell de nosotros. Jampi, ya estoy ante otra mierda de la 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 mierda. Pero no se lo juro. Que carajosa, cabrón! No es por nada, porque a ver, se ve limited edition. La mujer puede salir. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ella! 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 puta Tú eres el más más Son ustedes que ahora no tenemos abanico Yo no puedo darme 100 abanicos yo dejado Papi dejanme ver eso dejanme ver Papi traeme una dosis de hielo una dosis de hielo Por favor, quiero una dosis de hielo. Tengo una de la oveína. Oh, mira eso. Este es mi menor. Está embarazado. Diablo, está muy... Fuera de la cama. No me toques. Te lo voy a tocar todo lo que... Tú estás en la adrenalina ahora. No te duele tanto como cuando descalces. Cuando te metas en el aire. Yo voy a conocer a Jesucristo, papá. Los dos seis y cinco. Los dos seis y cinco. ¿Sabes qué? Quiero que sepan que tengo el dedo machocado. Y el celular de Jumpy. Vinimos a comer en un fast food. Y el celular se quedó en el carro. Tranquilo. Yo te he vestido machocado. Con esa night tú te ves tan flay, nega. Nunca quiero decir bye, nega. Gracias, Dios. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lo quiero. Agárraselo, agárraselo. Agárraselo, agárraselo. Lo quiere. Así que nosotros en un carrito de golf, en la carretera. Todo un Lambo. Todos los casos nos pasan por el lado. Vamos a coger un muerto a la milla. Esto es sorprendente. Nosotros ni vemos los muertos. Esto es... Ay, por... Ay, por... Ay, por... Ay, por... Se será difícil, pero se va. Cabrón. Cabrón, cabrón. No, no, no No, no, no No, no, no